sabías que esto de aquí se puede quitar y lo puedes utilizar acá en este pequeño este de quien me vino este este vasito me vino en un bueno no no me acuerdo ya pero me quedó este vasito y yo me quedé sorprendida porque al quitarle esto y ponerle acá le pones bien y esto de aquí mira se ajustó y tú puedes hacer tranquilamente acá mira y los bates me quedé impactada impresionada porque aquí esta cosita de la casita de aquí le sacas y le puedes poner a este vaso y mira puede licuar y así no ensucian mucho cuéntenme si ustedes ya lo sabían